¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Además, les recuerdo que también puede tener una consulta con una nutricionista si usted ya fue diagnosticada con cáncer de mama. Usted necesita un acompañamiento y seguimiento en su plan nutricional que es muy importante. Usted puede llamar y se puede llevar una consulta de manera virtual con una nutricionista especializada en temas que no solo con nutrición sino también con enfermedad o mejor dicho con un diagnóstico de cáncer en este caso de mama. Y a la vez, usted se puede llevar también, sigan llamando porque tenemos otra rifa que es de un velón decorado navideño, el cual desde ya usted puede tenerlo en su hogar. El velón ya está rifado, el señor de Carazo. Ah, sí, es verdad. Disculpe, ahí me equivoqué. El velón ya fue rifado, es verdad, y se le llevó un estimado caballero el día ayer desde Santa Teresa Carazo. Me acuerdo que específicamente, San Marcos Carazo, ya le cambié el municipio. Desde San Marcos Carazo fue el ganador el día de ayer. Entonces, estos dos rifas de lo que es el ultrasonido y la consulta con una nutricionista para una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de mama, usted puede llamar y puede llevarse estos premios. Bueno, a continuación tenemos a nuestra estimada Kennedy del Carmen Cruz, ella es de Emprendimiento Batido Kennedy Shalom, el cual viene a hacer esta preparación de batidos para que usted también pueda perfectamente conocer dónde los puede adquirir. Mi estimada Kennedy, buenos días y bienvenida nuevamente. Buenos días a toda Nicaragua, verdad, gracias al Canal 12 por la invitación, pues nuevamente dándole las gracias a Dios, verdad, por la invitación y preparar los batidos, verdad, que es un gran emprendimiento para mi familia, para mis hijas y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dan. Me encanta lo que estás mencionando porque esto obviamente nace con la idea de poder obviamente generar ingresos para el hogar. Si querés nos vas comentando qué es lo que vas a preparar el día de hoy y vamos hablando también acerca de lo que es batido chaló. ¿Qué vas a preparar el día de hoy? Esta mañana voy a preparar lo que es avena, leche y banano. Sabemos que es algo muy importante, verdad, el banano en nuestra vida porque nos ayuda, verdad, lo que es el potasio. El potasio se necesita en nuestro cuerpo. La leche es fundamental, verdad, que es el calcio que nos ayuda a nuestros huesos. Y tenemos lo que es la avena que es importante para el sistema digestivo, verdad, que nos ayuda todos los días, verdad, a tomar aunque sea un poquito, verdad, a una buena noche, nos ayuda a dormir y a descansar, verdad, a nuestro estómago. Así es. Oye, mi señor Maquini, la vez pasada platicamos acerca de cómo nacía la idea y nos mencionaste que obviamente era parte de un momento en el cual buscaron una situación para generar ingresos en el lugar. Pero ahora comentarnos cómo ha sido, porque una cosa es iniciar y otra cosa es mantenerse. ¿Cómo ha sido este proceso de mantenerse como este emprendimiento que ya por nombre Batidos tiene Shalom? Pues no ha sido fácil, verdad, porque hay temporadas buenas y temporadas malas, pero le doy gracias a Dios porque en todo tiempo tenemos que ser agradecidos con el señor. Y a través de la entrevista de la vez pasada, pues tuve adquirir nuevos clientes. Qué bueno. Me llamaban por la noche, mire, tiene batido usted la señora que promocionó en el Canal 12. Y yo le decía, sí, ¿nos puede atender? Claro que sí. Entonces, les doy gracias, verdad, por la oportunidad, porque fue algo muy importante, verdad, darnos a conocer por medio de las redes, por medio del canal. Y pues gracias por la oportunidad y seguimos adelante, verdad. Eso es lo bueno. Vamos entonces a iniciar el proceso, por favor, y aquí tenemos otro batido. Esto es un batido de, me decía, banano, leche y avena. Así es, es muy importante, verdad, para el día mantener que nuestro estómago esté saludable, porque ahora pues mucha gente ocupa las cosas vaciosas y la realidad es que la vaciosa es mala, verdad. Entonces, Batidos Shalom te ofrece variedad, variedad. Ahorita, digamos, de aquí a diciembre, quiero emprender con los batidos lo que es para deportistas. Ah, ok. Entonces, me estoy informando para de aquí a diciembre tener nuevos productos, verdad. Excelente. Me encanta lo que estás mencionando. Te estás capacitando para poder dar batidos adecuados para aquellos atletas, aquellas personas que hagan ejercicio y requieren un batido nutricional, un batido energético, un batido que les permita la recuperación después de haber tenido una jornada de ejercicio. Pero algo muy importante que acabas de mencionar y yo lo acabo de decir, es que te estás capacitando. Y eso es algo muy importante a los emprendedores, el estar en una capacitación constante. Así es, verdad. Porque es parte de nuestro trabajo darle al cliente lo que es la calidad y la importancia de saber qué significa cada batido, verdad. Así es. Entonces, nosotros nos tenemos que informar para ofrecer un mejor producto. O sea, no es solo venir el hacerlo, sino es también el decirle al cliente qué es lo que usted está adquiriendo. Pero, obviamente, el conocer este producto, el conocer los nutrientes, el conocer el nivel de energía que te puede proveer, el conocer también todas las circunstancias que el ingerir lo que es el batido, pues te va a ayudar. Y esto, obviamente, vos lo has visto desde el inicio. Esto ha sido con una buena visión, mi estimada Kenia, porque te está ahorita consolidando para poder meter ahora nuevos productos, como ya lo decías, para la parte de ejercicios. Pero, a la vez, el hecho de que sabes que esto tiene que ser todos los días prepararte, capacitarte. ¿Cómo haces eso? Porque, obviamente, conocemos que el mercado es muy competitivo. Y vos decías algo muy importante. El hecho de que sé que todos los días tengo que atender de la mejor manera, el darle lo que el cliente desea, pero con el conocimiento básico para que sepan perfectamente lo que están comprando. Sí, primero, pues la calidad, ¿verdad? Le ofrezco lo que es la calidad del producto. Número dos, el precio. Entonces, los precios asilan entre 30 y 35 Córdoba. O sea, creo que es un precio bastante bajo, accesible, y se le ofrece calidad al cliente. Ahora, otra cosa es el horario. El horario me pueden llamar desde la mañanita hasta las 10, pues que cierro mi casa, ¿verdad? Porque lo tengo en mi casa, el negocio. Entonces, eso me ayuda también, ¿verdad? Porque estoy viendo a mis hijas y también estoy lo que es la parte de mi trabajo. Me encanta lo que estás mencionando, porque son una madre emprendedora que estás al cuidado también y al pendiente de tus hijas y que, sobre todo, estás buscando siempre ingresos para tu hogar. Y desde tu casa has hecho este emprendimiento. ¿Qué consejo le puedes dar a todas aquellas mujeres que quieren emprender, pero tienen miedo porque creen que tienen que tener un capital grande, el buscar un local, el tener todo lo que se requiere para poder empezar? No. ¿Todo es desde un inicio? ¿Qué consejo le puedes dar? Primeramente, ¿verdad? Quitarse todo temor. Quitarse todo temor porque el temor muchas veces te paraliza. Y decir, no puedo, no tengo. Entonces, uno tiene que comenzar de cero. Tiene que comenzar, digamos, no necesitas un gran capital para comenzar. Se necesita con poco, ¿verdad? Y después te vas adquiriendo de conocimiento, ¿verdad? Eso es muy importante, como les decía, saber qué significa cada batido para ofrecerle al cliente. Y como les decía, pues ahí estoy con mis hijas y les mando saludos, ¿verdad? A Génesis, Tapia y Noa, porque ellas son un motor fundamental en mi vida. Como madre soltera, pues le doy gracias a Dios que he salido adelante, ¿verdad? Y ella está dependiente ahorita. Teniendo bien seguro. Un saludo para ella. Oye, ¿cómo aparecen en redes, mi estimada Kenya? ¿Cómo se puede estar dedicado para que se puedan contactar? Número telefónico para que puedan hacer su pedido y pasarlos retirando también. Sí, Kenya Chalón, ¿verdad? Ustedes me pueden llamar con anticipación y cuando ustedes llegan yo ya les tengo listo el pedido, ¿verdad? Ok, Kenya Chalón en las redes sociales. Sí, el número es 76460059. ¿Y dónde estás ubicada para que puedan llegar también? O aquellos amigos que ahorita no sabían que tienen cerca a Kenya Chalón, al batido Kenya Chalón y perfectamente acercarse a pedir un batido de entre 30 y 35 Córdoba. Súper accesible para ese desayuno, para una merienda. Aquí nuestra invitada, yo sé que ya está con hambre porque aquí hay un olor. Entonces, este olorcito de esta combinación hace que los juzgástricos estén tremendo. Entonces, ¿cómo te pueden? ¿Dónde están ubicados? Del Manolo Morales, una cuadra al sur, una abajo y media lago. Ahí estoy, ahí tiene un rótulo que dice, se venden batidos, ¿verdad? Creo que hay un parque por ahí, ¿verdad? El parque está en la siguiente cuadra. Sí, en la siguiente cuadra, sí. No nos perdemos. Ahí, del Manolo, una al sur, una abajo y media lago. Ok. Entonces, Manolo, una al sur, una abajo, en una vueltecita, creo que está adelante y va a salir como a Palacio de la Fuente. Ahí es. Ahí queda perfectamente. Sí, entonces, abierto, ¿verdad? A cualquier hora del día. Si ustedes me llaman en la noche y me dicen, a veces, pues ya estoy cerrada, ¿verdad? En la casa. Y me llaman, ¿doña Kenya tiene batidos? Claro que sí, ¿verdad? Porque eso es lo importante, atender al cliente, ¿verdad? Jaime, vos mencionaste una parte muy fundamental, hay veces, en nuestro país. Y con nuestra siguiente invitada, hay veces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con aspectos de lo que se está conmemorando este mes. Y muchas mujeres, en nuestro país, cuando están en una etapa que han quedado solteras, o caen en una decisión de no querer luchar, salir adelante, o sí lo hacen. En tu caso, vos has decidido, yo voy a superarme, voy a salir adelante, voy a emprender, voy a dar lo que mis hijas merecen, lo mejor, y yo voy a crear todo ese ambiente. ¿Cómo superaste ese temor? Porque hay una barrera, hay una línea muy corta en ambos casos, cuando uno queda, pues, queda sin la pareja, y uno decide, voy a empezar de nuevo. ¿Cómo? Porque hay muchas mujeres que pueden estar pasando eso ahorita. ¿Qué consejo les puede dar para superar esa barrera, ese miedo? Sí, pues, uno, el octáculo, ¿verdad?, que uno debe ser, como les digo, es el temor. Y algo muy importante, que sin Dios no podemos hacer nada, porque muchas veces sin el Señor vamos al fracaso. Pero con ayuda de Dios salimos adelante, nos valoramos como mujeres, creemos que sí podemos, ¿verdad?, porque tenemos esa protección de Dios, porque fuera de Dios no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, por mi personal, por mi consejo personal, fue Dios el que me ayudó, ¿verdad?, a salir adelante, a sobresalir y a mantenerme, porque hasta el día de hoy ha sido Dios el que me ha ayudado y que me ha fortalecido. Oíme, y vos sos parte de un ecosistema de emprendedores en nuestro país, donde más del 70% de las empresas, los emprendedores del país son mujeres, y donde obviamente en ese rango, de más del 70%, casi el 40% son mujeres que están solteras, son mujeres que han decidido el poder por su propia cuenta sacar adelante a su hogar, a su familia. Somos una sociedad emprendedora enfocada desde la mujer, y eso ha sido parte esencial, no solo en nuestro país, eso es casi en toda Centroamérica, y vos sos parte esencial para ese crecimiento que ha venido llevando a cabo el emprendedurismo nacional. No importa en lo que usted vaya a emprender, Kenia lo decía la vez pasada, ella tenía noción, pero ahora ella se capacita de manera constante, quiere meter nuevos productos, y está en esa constante información y superación para dar a lo mejor a su clientele y a su familia, y eso es lo adecuado de un emprendedor. Mi estimada Kenia, muchas gracias, repitamos las redes sociales. Kenia Chalón, ¿verdad? Y el número es 76460059, me puede llamar a cualquier hora del día o en la noche, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Kenia, te agradezco por acompañarnos y te felicito por este trabajo que venís realizando. Así, usted tiene esta información, si vive por el Manolo Morales, pues ahí tiene la dirección, una al sur, una abajo, y Jico Gavío, un poquito, una varita, hacia el sur. Ahí perfectamente va a encontrar batidos Kenia Chalón en las redes sociales. Nos vamos a una pausa y a nuestra siguiente invitada nos acompaña, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 22660691, 22669983, 22669984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.